El pasado viernes, en el Centro de Recursos Casa del Vino, se llevó a cabo el acto de entrega de premios del primer concurso de dibujos sobre seguridad vial, bajo el lema Las calles de mi pueblo, organizado en los colegios públicos y como clausura de la campaña de educación vial en los centros escolares que este año ha realizado la Policía Local. En el acto estuvieron presentes el responsable de la campaña, Juan Jovelda, el inspector jefe de la Policía Local, Quintín Moedano, la concejala de tráfico, Luisa Fernanda Jover, el primer teniente de alcalde, Ramón Cerda, y el alcalde de Pinoso, José María Morós, quien agradeció la participación de los jóvenes y el trabajo que desarrolla la Policía Local en materia de educación vial. Este concurso iba dirigido a alumnos de quinto y sexto. Los primeros clasificados recibieron dos bicicletas donadas por la empresa Recauchitados Brasilio, los segundos clasificados un casco Gentileza de Motos K Horacio y los terceros una película Gentileza de Cineban Chaplin. Los ganadores fueron Colegio Público Santa Catalina, primero Jorge Amorós García, de quinto PIP, segunda Irene Pérez Vidal, sexto PIP y tercero Jorge Almarcha, sexto PIL. Colegio Público San Antón, primera María del Mar Francés Rico, sexto A, segunda María José Pérez Esteve, quinto A y tercera María José Rico, sexto B. Gracias. Gracias.